La 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 Chau, chau, chau ¡Voy, voy! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mala Shabbat ha de la zahar Ve'yish e'yish ve'ohalab U'va Shabbat ehu y'ezamer Ve'hi le'varad Shirei halel Ve'eloha ve'adhetu ve'nachat Shirei Shabbat mehadhadim U'va Horshotho motyounim Ve't Yisrael me'ranenim Mishime'u kolha amin U'va Shabbat ehu y'ezamer Ve'hi le'varad Shirei halel Ve'eloha ve'alhetu ve'nachat U'va Shabbat ehu y'ezamer Ve'hi le'varad Shirei halel Ve'eloha ve'alhetu ve'nachat La 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 la... La 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!